Todo el país, nuestros 100 comités y nuestros miles de militantes para defender la democracia. Raúl, yo llegué a la política para defender la libertad y la democracia de los peruanos. No vamos a seguir en política para sentarnos a esperar que los políticos de siempre, los que ya fracasaron en la conducción del país, ahora pretendan pasar leyes inconstitucionales y no hagamos nada. Justicia Nacional está por encima de eso, porque estamos por encima del 5% hace mucho tiempo sin hacer campaña. Sin embargo, esto no se trata de nuestras ambiciones personales o políticas o electorales. Se trata del bienestar de la democracia en el Perú y hay que luchar para preservarla. Jaime, muchas gracias. También tenemos una comunicación vía microondas con los representantes de la OROP. Estamos con el jefe de la oficina de la OROP, del organismo de registro de los partidos políticos, Fernando Rodríguez Patrón, y con el asesor de la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, José Luis Echevarría. Buenas noches a ambos. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el trabajo de la OROP? Al parecer, según lo que podemos entender, la OROP ha funcionado más bien como una mesa de partes y no como un organismo de control de estas inscripciones. Buenas noches. Aprovecho la introducción que estás haciendo, en primer lugar, para mencionar que todo este tema mediático que ha surgido en la última semana surge a raíz de una denuncia absolutamente infundada por un colectivo denominado Manos Limpias, cuya presidencia recae en una persona, Nora Bonifaz de Carmona, que es miembra de un partido político. Es miembra del partido Somos Perú. Somos Perú la ha presentado como Secretaria Nacional de Doctrina. Yo no conozco a la señora Bonifaz. Hemos conversado alguna vez y de manera totalmente circunstancial en la OMP. Se le invitó para que vengan los jurados nacionales de elecciones a revisar la documentación. Pero nunca vengo. Fijémonos, olvidémonos de la persona, fijémonos en sus argumentos. Correcto. Ha basado sus informes, ha publicado un artículo en una revista sobre una supuesta duplicidad de firmas, de personas que firmando por una agrupación política luego lo hacen por otra. El jurado no dice que eso no haya sido así. En la práctica ha sido así, efectivamente. Han habido personas que han firmado por una agrupación política y luego han sido presentadas por otro partido político. Pero ¿qué es lo que ha hecho el jurado nacional de elecciones en ese sentido? Solamente ha convalidado la primera inscripción. Lo grave hubiese sido que se dieran como válidas las dos inscripciones. Te pongo un ejemplo. Si la persona Juan Pérez firma por el partido X y esta persona pasa por todos los filtros de revisión que se han hecho, es válidamente inscrita por el partido X. Pero si luego aparece en el partido Y, ya no puede ser inscrita. Y la persona que ponen como ejemplo en la denuncia que se publicó en una revista la semana pasada, demuestra claramente que esta persona solamente ha sido convalidada en una agrupación política y no en otra. Y esto mismo es lo que aparece en el informe que presenta este colectivo, Manos Limpias, donde ellos mismos dicen lo que estamos diciendo nosotros. Si una persona apareció firmando en una agrupación política, válidamente puede ser aceptado. Pero si firma en otras agrupaciones políticas, eso no es lícito. Y el jurado ha edificado uno por uno a todos los afiliados de todos los partidos políticos, valiéndose para ello de un sistema, que lo podemos ver en pantalla, no sé si la cámara puede acompañarnos, un sistema que ha sido diseñado por la OEA, que impide la duplicidad de que un afiliado aparezca en más de una agrupación política. Se han revisado exhaustivamente todos. Sin embargo, eso no se dice. Se dice que hay personas que firmaron por dos, tres o cuatro partidos políticos. Pero no se dice que eso no se aceptó. Simplemente se cuestiona... Lo que me está diciendo entonces es que la OEA efectivamente ha cumplido un rol fiscalizador y no se ha remitido a hacer una mesa de partes. De ninguna manera. Eso lo descarto tajantemente, porque la labor del jurado nacional de elecciones ha sido respetando lo que dice la ley. Se cuestiona también de que existen comités fantasmas. Sin embargo, hemos estado revisando la página web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, donde me voy a permitir leer muy brevemente lo siguiente. Se han organizado 12 talleres en nueve ciudades del interior del país, Iquitos, Cusco, Tarapoto, Chiclayo, Huancayo, Guamanga, Borás, Trujillo y Arequipa, en los que han asistido más de 600 delegados de partidos políticos. Pero si estos partidos políticos no tienen presencia en provincias, son fantasmas de donde han sacado 600 personas. ¿Qué tiene que decir a todo esto el jurado nacional de elecciones? Perdóname, también hay una cosa importante que hay que añadir. De los 28 partidos inscritos, 25 partidos han pasado por un proceso de adecuación. Es decir, ya existían y no se les exigió el requisito de la verificación de firmas, la presentación de 132 mil firmas y pico. Es decir, si se quería que la ley de partidos fuese un filtro... Entonces debemos matizar lo que nos están diciendo los representantes de la Europa, es que todo este trabajo es hecho sobre tres partidos. No, perdóname, al contrario. Lo que pasa es que si la ley quería que fuese un filtro efectivo para la presencia de partidos, a todos los partidos no se les ha exigido la misma cantidad de requisitos. Y el requisito más importante y difícil de cumplir eran las firmas. De esos 28, 25 no pasaron por eso. Entonces le estamos dando la razón a Jaime Salinas, que dice que los partidos políticos tradicionales que han trabajado en esta ley parecen haberse coludido con el Jurado Nacional de Elecciones. O coludido es una palabra que nosotros no aceptamos de ninguna manera. Al jurado no se le puede afectar la credibilidad del jurado. Es una forma de amistad en este caso. Y se le puede implicar en un fraude. Sí. Fernando. Bueno, de las intervenciones de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones se desprende que en realidad se ha hecho un trabajo riguroso. En realidad se ha hecho un trabajo tan riguroso que estamos delante de una realidad partidaria novedosa en el Perú. Que es decir que tenemos 28 partidos políticos que han sobrepasado una valla de inscripción bastante rigurosa, pero que además contienen más de 2.000 comités partidarios. Es decir, cualquier ciudadano puede ir y toparse de manera más o menos sencilla con cualquier comité que desarrolle una actividad. Es decir, casi todos deberíamos ser miembros de un comité. Pero lo vemos en un alto número como nunca antes he visto en la historia. De repente lo somos y no lo sabemos. Quizá. Pero el tema es el siguiente. Según tengo entendido, y acá no se trata de confrontar al jurado, sino que parece ser que en realidad esta realidad no es tan así. No estamos en el mundo de la maravilla, de la militancia partidaria, ni mucho menos. Pero además se han dicho en estos días que en realidad el jurado estaba limitado para ejercer su función en este tema. Que en realidad la ley fue dada así. Quizá habría que preguntarse dos cosas. Uno, ¿qué se hizo para que esta ley en realidad permitiera cumplir con mayor eficiencia la función del registro? Y por otro lado, y acá este es un punto que vale la pena que se comente, quiere decir entonces que estas denuncias periodísticas fueron, como se ha señalado, infundadas. No hay nada que investigar, no hay nada que supervisar. Hasta donde tengo entendido, cualquier entidad de la administración pública puede realizar una fiscalización posterior. Lo está haciendo la OROP, lo está haciendo el Jurado Nacional de Elecciones. Si eso es así, pues nos vamos a dormir tranquilos. Pero todo parece prevenir que por lo menos en algunas denuncias, y los medios de comunicación en este sentido pueden ayudar, que no se trata de ninguna campaña mediática. Se trata, no se trata del jurado, no se trata de los medios, no se trata de manos limpias. Se trata del futuro del país en el próximo lustro. Se trata de la gobernabilidad, se trata de la democracia, de la legitimidad de nuestros representantes. Esto va a ser un problema posterior si no se asume con responsabilidad. Bien, Fernando, muchas gracias por su participación aquí en Cuarto Poder, así como a Jaime Salinas y a Fernando Rodríguez y José Luis Echandía de la OROP y de la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. Efectivamente es un tema que seguramente va a traer cola y del que se va a seguir hablando durante mucho tiempo. Nos toca hacer una última pausa. Para regresar con la...